Este día, en el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado, se realizará la vista pública en contra de cuatro pandilleros de la 18 Revolucionarios de la Crispa Jalí Locotes, que opera en el sector de Apopa. Haciendo esto los imputados, Feli Antonio Rodríguez Rivas, César Alejandro López Sandoval, Denis Eduardo Díaz López Reyes y Francisco Alberto Guzmán López. Cabe destacar que estas personas operaban en el municipio de Apopa y cometían diferentes delitos, como lo son extorsiones, agrupaciones ilícitas, homicidios, entre otros delitos. Esta mañana, Fiscalía General de la República cuenta con todos los elementos de pruebas suficientes para probar que, en efecto, en el año 2021, ellos se extorsionaban en todo el municipio de Apopa y cometían otros delitos. La Fiscalía estará solicitando la pena máxima para cada uno de estos imputados y sus delitos. La Fiscalía cuenta con suficientes elementos de prueba, tanto pericial, documental y testimonial, que vienen a corroborar lo dicho por las víctimas.